Bueno, mi gente, estamos aquí en The Rockstar Show y hoy tengo un pan amigo que viene para acá, uno de los cantautores más duros del género, ha escrito muchos palos y ha hecho muchos palos como cantante también. Reciban con un fuerte aplauso a Jay Quiles. Mara, indícalo. Indícalo, bebé. Indícalo, bebecito, tranquilo. La gente no sabe el personaje que tú eres, de verdad. Yo no creo que la gente sabe, de verdad, el personaje que tú eres. Yo conozco un personaje grande. Cuando me hablan de Jay Quiles, para mí es un personaje grande. Uno de los artistas que más respeto, lo digo aquí, frente a frente. Gracias. Uno de los artistas que más, para mí, de los mejores que canta. Gracias. Ahora me ponen a cantar y me salen cuatro gallitos ahí. Papi, no, pero el tema vino porque, de verdad, son de las personas que más me gustan como en tono en las canciones. O sea, para mí tú nunca has fallado en ningún verso. Todos los temas que tú cantas le trae algo, aportas algo increíble. Y yo creo que la gente no sabe la cantidad de éxito que tú has trabajado como compositor también. Tú lo has escrito a Jay Balvin, a un montón, porque yo sé que esos son temas que ya son delicados. Uno no puede, pues la verdad sí, tú eres compositor, tú puedes hablar de la gente a quien tú le has escrito. En realidad, pues a mí me gusta escribir, es algo que me gusta hacer. Y siempre como que, desde el principio de mi carrera, pues he sido cantante y compositor. Como la gente no sabe, yo llego al estudio a veces como un cantante y a veces llego como un compositor. Depende a qué me llamen. A veces llego a... A veces escribo algo para ti y nunca ha pasado que era para ti y se lo diste a otro cantante. Sí, también. A veces escribo algo para mí y le gusta a otro cantante. Por ejemplo, los otros días hice algo y a Jay Willer le gustó mucho. Me dijo, acho, me gusta demasiado. Y yo, acho, cógelo para ti, dale, grábalo. Y es que hago tantas canciones, siempre estoy escribiendo tanto y tanto y tanto que no las puedo sacar todas nunca en mi vida. En realidad, yo digo, las tengo que repartir también. Y las que yo siento que son como que me quedan a mí, que tienen mi esencia, pues las agarro para mí. Las otras que yo siento que a lo mejor las puede cantar otro artista o que les queda pues para ellos. O a veces las escribo pensando en ellos, ¿me entiendes? Que no las hago para mí. Por ejemplo, si voy a escribir para José o para Balvin, pues yo sé que a él le gustan los tonos bajos. A veces hago un par de ideas con tonitos bajos y cosas diferentes y se le envío. Y si le gusta, pues él la canta. ¿Qué tema tú le has escrito a José? Dame uno, por lo menos. Dame uno, por lo menos. Pues Loco, de DJ Snake. Tú me tienes loco, loco contigo. Ese es uno de la madre, es un montón, porque yo sé que tú has escrito un montón. Yo solo quería que frontearas un poquito. ¿Me entiendes? Un montón de temas he escrito. Y con él también, junto a él. Él me llamó ese día y me dijo, tengo la idea, quiero que haga como que tal tema. Él siempre pues tiene como que el concepto claro. Igual cuando escribo con Karol G, Karol G siempre tiene como que un concepto claro de lo que quiere. ¿Cuál fue el palo que escribiste con Karol G? Bichota. Bichota. Y estaba super cool, y estaba Lenita Bar, y estaba Karol, y estaba Ovi. Y ella como que yo quiero algo así, underground. Y yo, ok, pues vamos a hacer algo underground. Yo sabía que tenían que ver boricua detrás de eso. Yo decía, coño, pero está bien bori, que si bichota. ¿Sí me entiendes? Porque en Puerto Rico, son palabras de Puerto Rico, que si el bichota, la bichota. ¿Me entiendes? O sea, me gusta, me gusta eso. Me gusta también como el colombiano se adapta al palabreo boricua también, y se lo oye cabrón. Papi, háblame de tus inicios, háblame del comienzo de J. Killer. O sea, ¿siempre te llamaste J. Killer desde el principio? Siempre me llamé J. Killer, y después, pues ahora, pues, no sé, estoy confundido entre J. Killer y J. Killer. Siempre. No sabes qué nombre, tú no sabes qué nombre, pero yo digo J. Killer porque yo siento que ya hay tantos J que a lo mejor puede confundir a la gente también. Está J. Balvin, J. Álvarez, J. Willerson. Yo me quedé como, yo dije, ah, yo estoy en K. Killer, pero mis redes se quedaron como J. Killer. Entonces, yo digo, como me quieran llamar, que se joda, no importa ya, a esta altura. Duro, duro, duro. Entonces, ¿cuándo fue que empezaste en la música? O sea, cuéntame tu historia, papi. Pues, mera, de chamaquito siempre, mi hermano rapeaba. Como tú te pasas así, rapeando, improvisando, me recuerda mucho el brother mío, porque el brother mío siempre estaba como que, hasta el sol de hoy, me llamo y empiezo a improvisar y le tengo que decir, coño, papi, ya, déjame break. Empieza a tirarme por teléfono, mira, canté flaco, que si tú eres medio rato. Está todo el tiempo, rapiando. Sí, porque él tiene la esperanza que tú lo firmes. Sí, sí, sí. Tú no sabes, tú no sabes que tú lo firmes. Claro, no, y mi hermano siempre, pues, le gusta cantar, entonces, pues, yo lo veía de chamaquito improvisando y ahí me metí a improvisar también, que sí, que los calzoncillos Power Rangers. Improvisado contigo también. Sí, hemos improvisado y ahí yo estoy, tú estás improvisando y estás improvisando allá, jodiendo con el pana mío también. Estás allá contestando. No, 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 contestándote, pero montándose al pana mío allí. Al del sapo. Sí, a Dani, el del matraco. Allá. Allá, me la estaba montando. Pues, mi hermano cantaba y yo empecé como que improvisar y ahí empecé a escribir canciones y me puse el nombre de Jay Kiles porque me llamo Justin Kiles y yo dije, J, de Justin y Kiles, pues, mi apellido. Y ahí me quedé. Y el primo mío rapeaba conmigo y se llamaba A. Vélez, pues, ese nombre no quedaba bien solo. A. Vélez, A. Vélez. Él porque se llamaba Alberto Vélez y él se puso A. Vélez y yo me puse Jay Kiles. Sí, porque A. Vélez es raro, Jay está duro. Jay está duro, pero A. Vélez está como que, y nada, él se fue para, él es militar ahora y eso y yo me quedé cantando. Pero también le gusta rapía al hijo de él. Y tú, 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 tú vivís en Puerto Rico cuando empezaste a cantar o en Orlando? Yo vivía en Puerto Rico, yo soy de Aguadilla, Aguadilla, Puerto Rico, es que el área West, el West, ajá, ellos le dicen campo porque ellos son de la Metro, son los más cool. No, 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 lo que pasa es que en Puerto Rico, pues, la, yo soy del West. ¿Y eso no es el campo? No. ¿No que no es el campo, chicos? Es la área metropolitana, es la costa, es la costa. La costa, la costa, la costa. Es la costa, ok. Pero para mí sigue siendo el campo, ¿viste? Sí, pero para los de la Metro nosotros no somos campesinos. Yo no tengo problema con el campo, o sea, mi familia es del área, ¿sí me entiendes? Que yo digo, más campo que el área no existe nada, o sea, ella habla de, en vez, lechidipoti, o sea, cambia el dialecto y todo. Pero, pero yo siempre pensé que todo lo que no era área metropolitana era campo, pues, ahora estoy claro. De que todo lo demás es campo, si no es área metropolitana. No, pero campo es Puerto Rico, sigue siendo Puerto Rico, no se molesten, usted tiene más árboles, ¿verdad? Hay más árboles, pero no, mira, las playas están bajas. El pana salió a defenderme, yo soy de allá, porque es de allá, es de allá, es de allá. El pana salió al contraataque. Oye, entonces, mi gente, disculpen, no estoy ofendiendo a nadie de Puerto Rico, el campo sigue siendo mi país, y para mí es donde hay más áreas verdes, es lo único, no hay mucho, no hay mucho tráfico ni nada, que estoy equivocado, ya todo Puerto Rico parece área metropolitana. No, pero es verdad, es más calmadito para el área de nosotros, es más calmadito que para la metropolitana. Entonces, tú vivías allá cuando empezaste a cantar. Viví allá y empecé a cantar y a escribir y a decir disparate por ahí para abajo, y después me mudé por Orlando, para la ciudad de Orlando, y en Orlando fue que empecé como que a grabar las primeras canciones. Yo he visto que hay un movimiento en Orlando, o sea, hay mucha gente, hay mucho talento que sale de Orlando, y desde que yo estaba, yo viví en Orlando por allá en el 2000, si no me equivoco. O sea, me decían, tú vivías en Kissimmee también. Vivías en Kissimmee, vi en la CEMORA, en verdad yo viví en todos lados. En San Clau. En San Clau, viví también. Por el Walmart. Por el Walmart. ¿Me entiendes? Lo tenía mangado, yo le voy a decir, le voy a caer la casa a Nicky, un día de esto, ¿qué apartamento es el que vive? Yo viví por todo eso, todo eso, créeme, yo corrí por todo eso, y había talento duro, porque acuérdate, Orlando es un sitio que hay mucho boricua. Mucho. Mucho puertorriqueño. Yo te diría que el sitio de Estados Unidos donde más puertorriqueños hay, es en Orlando. Sí. Entonces, había mucha gente, mucho talento allá que le metía, incluso Tempo salió de Orlando, o sea, Tempo es de Ponce, pero Tempo empezó por allá en Orlando, pero te estoy dando años atrás. O sea, allá tú grabaste tus primeras canciones. Mis primeros videos y todo, bien charros, allí con Fernando Lugo. Yo conocí a Fernando Lugo, que ahora le hace vida a todo el mundo, y yo lo conocí por MySpace. Muchos de ustedes no saben ni lo que es MySpace. Aquí muchas actuaron como si fuera un fósil. Como si fuera un dinosaurio. Mi mamá usaba MySpace. Y Tom, que se da de la vida de Tom. Tom era el que contó MySpace. Siempre había una foto de Tom. Yo siempre quise hablar con Tom, pero me pichaba. Tú le podías escribir a Tom siempre. Tú ibas al profile de él y nunca te contestaba a Tom. Y era una foto de un blanquito que parecía que era un asesino. Daba miedo, en verdad, el tipo. Daba miedo. Yo lo miraba y yo decía. Se ve sospechoso este, cabrón. Sí, sí, sí. Entonces, tú contactaste a Fernando Lugo por MySpace. Tú empezaste los videos con... Sí, lo que pasa es que yo tenía canciones en MySpace. Porque en MySpace, eso está cool. Ya no se puede hacer que tú cogías las canciones y las podías poner en tu perfil. Y cogían views y te decían los views que tenía. Pues yo tenía canciones con 300 mil, 400 mil. Que para mí yo estaba hecho bien pegado. Yo decía, papi, soy la bestia de MySpace. Nadie me llega. O sea, tú fronteaba con MySpace. Yo fronteaba bien duro. Papi, mira mis views, 400 mil en algo contigo. ¿Qué pasó? Y después Fernando Lugo cogió, pan, y me escribió. Y me dijo, quiero hacerle el video a esa canción. Y empezamos a hacer videos. Lo hicimos en casa, en mi casa allá en Casa Mami. Ahí en el lago, en el río. En todo lo que podíamos ver por ahí, lo usábamos. Usaban para... Bien charro, bien malo el video, bien malo. Un río atrás, cabrón. Y que no tiene que ver un carajo con la canción. Te voy a matar. Nada con la historia. Era como que un lago atrás, bien feo el lago. Venga acá. Y cuál fue, de esas canciones, cuál fue el primero que se pegó, o sea, a nivel viral. La primera, la primera fue Orgullo. Orgullo. Orgullo, que yo lo escuché duro. Sí, Orgullo fue la primera. Cuando más quiero estar al lado tuyo. Mira cómo se pone sensual. Te viste cómo cambia la cara. Cambio la cara. Él hizo, él hizo. Cuando más quiero estar. Este, un aplauso de sabor, viva. Y ya vamos para esa, ya vamos para esa. Ya vamos para esa, que no te vas a escapar. Ahí le pusimos a Anuela a cantar, a rapear. Tú tienes que romperla aquí también y cantarle a la gente. ¿Verdad que usted quiere ir con el pana cante? Sí. Vamos a meter. Este, se pega Orgullo. Yo me acuerdo que yo estaba viviendo en Colombia para ese tiempo. Se pega duro en Colombia. Y tú estabas también de nuevo. Arrancando también. Arrancando de nuevo. Este, y si no me equivoco, Balvin le hizo remix a ese tema. Balvin le hizo el remix, sí. Balvin, yo conocí a Balvin porque un pana de él, yo no me acuerdo. No, pero espérate, espérate. ¿No había pegado primero, mamá? Lo que pasa es que salieron al mismo tiempo. Los dos temas. Y las dos se pegaron. Gastaste dos balas a los dos. Sí, yo no sabía. No, gastaste, no se pegaron. Se pegaron las dos, pero primero como que Orgullo arrancó en Estados Unidos y esta noche arrancó en Colombia y Latinoamérica. Era como que esta noche no solo en Estados Unidos, era, pegó más en Latinoamérica. Por eso tú escuchaste más esta noche en Colombia. Sí, en Colombia pegó durísimo ese tema. Ese tema pegó duro. ¿Quién es este chamaco? ¿Quién carajo este tipo? Este tipo, y te vi en Instagram, estabas fronteando sin camisa siempre. Y le mirabas la voz, tú cerrabas los ojos. Yo hacía así. Están matando al orgullo. Sin camisa. Y obviamente, pues, Balvin se trepa en ese remix y ahí arranca tu carrera, me imagino. Ahí arrancó, sí. Fue como que el principio de mi carrera. Esta noche, Orgullo, pan, y ahí empezaron a salir todos los temas. Y de ahí para adelante hicimos. A girar, a girar. ¿Quién es tu influencia? O sea, ¿quién es tu cantante favorito de la vieja? De la vieja. Para mí, yo digo, en realidad, yo creo que todos ustedes me inspiraron. Como que toda la generación que estuvo antes de mí, como que... Pero tú sabes que siempre hay uno que tú identificas. ¿Quién eres ese cantante? A mí me gustaba Don Chesina, bien cabrón. Que ellos no saben ni quién es Don Chesina. No, pero no me río, no me río, ojo, ojo. Don Chesina es el que inventó la palabra, el tra. Sí. Tra, tra, tira la, tra. Lo has escuchado en la discoteca. Dice, tra, 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 dice, tra, 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 tra. Eso es viejo, eso es viejo y todavía suena. Yo me río porque yo no me esperaba, yo me esperaba que tú me... Porque tú eres melódico. Sí, sí, sí. Entonces yo me espero que tú me vas a decir a mí, no sé, un Zion, este... Y yo con Chesina. Porque Chesina era más rapero. Rapero, rapero, rapero. Chesina era más rapero. A mí me gusta el rap, es bien cabrón. Y a este también. A este tú lo ves cantando así y le encanta el rap y... Yo soy más de rap, pero eso yo lo escondo para el mundo. En mi casa me digo las películas de Too Bad. Yo también, a mí me gusta el rap. Ey, ey, ey. Ya tú sabes cómo va, Nicky Jam. Ahora vamos a improvisar y a liquidar. El que se meta fácil, Nicky Jam va a reventar. No se metan conmigo, Nicky, no se va a equivocar. Ya tú sabes que esto es experimental. Vamos a meterle, sabes que no tenemos rival. En esto de improvisar, vamos a matar. Cuando la gente quiera, ya tú sabes que se pueden probar. Se pueden probar, no me equivoco. Le meto fuerte cuando... Nicky Jam te canta y no se despide. Y contento porque al lado tiene su pana, que es J. Kille. Y ya tú sabes, yo me trepo en la tarima. Siempre tengo disciplina. A mí me gusta Don Chesina. Él no esperaba que yo dijera estas cosas. Pero la mujer dijo, él me perrió. Pero Nicky Jam no es celoso. No soy celoso, soy un tipo tranquilo. No dije nada porque era mi socio, porque era mi amigo. Donde no fuera mi amigo, le metí en una galleta y le disparo como con 45 metros. Ese tipo es un loco. Yo lo conozco hace tiempo. El pana mío improvisando tiene tremendo talento. Y par de veces nos hemos expuesto en experimentos. Y la gente dice, diablos tan duro como el cemento. Duro como el cemento, enemigo lo convierto en excremento. Un cantante demasiado duro, tú sabes que yo sí tengo el talento. Yo nací pa' esto, soy un cantante con mucha sabiduría. ¿Quién lo diría? Que en la tarima con J. Kille yo aplastaría. En mi propio show que se llama The Rockstar Show. El que se meta conmigo lo mato rápido, si no es slow. Llegó el cantante más loco, el lunático, fantástico. El flow que tira es demasiado básico. Se meten con J. Kille, eso es muy trágico. Ey, ya tú sabes que vamos a improvisar y los que quieran candela siempre le vamos a dar. Aquí hay gente de Venezuela, de Colombia, de Puerto Rico. Y todas las gatas dicen J. Kille si lo hace rico. Ten cuidado, no te equivoques que este flow que tengo mete un pie pa'l bote. Y vamos a dejarte sangrando por el bigote. Como si estuvieses metiéndote tres kilos de perico. Date quieto, chico, que nosotros somos de Puerto Rico. Somos de Puerto Rico, de la isla del encanto. Ustedes saben que somos los duros cuando se trata del canto. Cuando se trata de la música y también está el calentón. Pero nosotros somos del barrio donde salió el reggaetón. Oye, ya tú sabes cómo sigo y te lo canto. Nicky Jam le mete duro cuando con la pista arranco. Los peludos le están metiendo al ritmo. Tú sabes que yo le meto demasiado a fueguillo. Ey, cuando cantamos pues somos la sensación. J. Kille y Nicky Jam siempre en el micrófono. Mi respeto pa'l maestro siempre fue mi inspiración. Yo lo quiero, yo lo adoro, este cabrón. Bendicido. Yo creo que yo lo vi, cuando yo te vi empezando la entrevista caminando, yo me estaba riendo porque yo soy igual. Yo estaba ya así también. Y yo dije, cabrón, no podemos estar quietos. Pero todos los cantantes son muy imperativos, la mayoría. Es que la gente que tiene talento, yo digo que somos locos, la realidad. Mira, la mayoría de los artistas que yo entrevisto, yo estoy entrevistándolos y a la misma vez digo, diálogo, que mucha mierda tenemos en similitud. O sea, yo digo, diálogo, tenemos mucha vaina en común. Y eso de verdad nos molestaba, a mí me molesta que el micrófono se quede así. Había que pararlo, buscar la manera de que... No, 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 yo soy, me desespero. A mí también. Me desespero, pero yo digo eso, pero me contradigo porque yo muevo esta pierna mucho. Yo tengo una pierna que no paro de moverla. Yo también, mira. No paro de moverla, imperativo, imperativo. Yo trato en las entrevistas de no moverme tanto porque, bueno... Pero lo bueno es que estás con un pana tuyo. Y yo estoy así en todas las entrevistas. Sí, sí, sí. Un swing, cabrón. Bueno, y el killer, ¿qué te hiciste? Bueno, estamos aquí, tú sabes. Y yo me pongo a mirarme en la cámara y digo, estoy bien bueno. A mí me estoy entrevistando y veo un ángulo que digo... Feo, y tu diablo, ese ángulo... Yo me veo, cabrón. Pero no te pase un ángulo que no te gusta. Pero hay veces que veo un ángulo y digo, parezco un pajarito. Dice, diablo, ¿y eso? ¿Cuál es la cámara mía? ¿Esta de acá? Esta es la cámara. Pero no, mira, ahí te veo. ¿Vos? De frente es que yo me veo lindo. De lado parezco un tucán. Entonces, para no dejar la entrevista, porque contigo lo que me dan ganas es vacilar. Se me dio la entrevista. Nos reímos mucho. Sí, bueno, íbamos porque el remix de Balvin. Ajá, el remix de Balvin. Se pegan todos esos temas en Colombia. Se pega ese tema en todos lados. Empieza a girar. ¿Cómo te sentiste, obviamente, con ese éxito, papi? Pues yo, en verdad, cuando solté esas canciones, después como yo no sabía qué hacer después. Yo decía como que ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo más importante de un artista? Yo llevo ya siete, ocho años de carrera y por lo menos me he mantenido siempre constante, ¿me entiendes? Hay mucha gente que sale y se desaparece, que es lo más difícil. Es como que la pesadilla, yo creo, de todos los artistas, ¿me entiendes? No sabe el qué hacer. Después de eso, pues hice como un EP que se llamaba Carpe Diem, que saqué como siete canciones. ¿Cómo se llama? Carpe Diem. Carpe Diem. Carpe Diem. Carpe Diem, sí. Ese nombre, después de... No, me fui poético. Mi nuevo EP, Carpe Diem. Carpe Diem. My new EP, Carpe Diem. Carpe Diem. Go check it out. ¿Sabes qué me pasó el otro día? Te voy a contar para que te rías. Estoy en el restaurante y la señora que trabaja en el restaurante me dice, no, es que hay que aprovechar porque por ahí viene Hans Sivin. Y yo en la miro y le digo... Hans Sivin. Y yo le digo, señora, ¿quién viene? Me dice, sí, no, Hans Sivin, que viene Hans Sivin. Tú estás hablando de Thanksgiving. 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 Hans Sivin. No, pero lo dio con seguridad. O sea, le digo, Hans Sivin. Y yo, Hans Sivin. Eso es como una mezcla de un actor con CBS. Yo pensaba que era un actor. Yo estaba parando que me dijera. Sí, pero Hans Sivin. Cuando se dio cuenta que lo dijo mal, la cara colorada que puso. No, 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 pero ella trabaja en mi restaurante, en la industria. Yo la quiero mucho. Ella sabe que la quiero mucho. Tenía que contar lo de Hans Sivin. Tenía que contar lo de Hans Sivin. Discúlpame. Ahí estás riendo de todo. Y aunque él le haga bullying, él la abraza después. No, ella sabe que la quiero mucho. Que la quiere, sí. Y que para ella es Hans Sivin. Exacto. A nosotros puede ser tan guin. Tan guin, para ella es Hans Sivin. Hans Sivin. Hans Sivin. Hans Sivin. Cuéntame el álbum, a la mía. El para anda encendido. Ahí se se quedó Hans Sivin. Hans Sivin. Cuéntame, cuéntame del LP, de Pharrell Silver Brands. De Carpe Diem. Carpe Diem significa, es una palabra, se me olvidó de dónde es, pero. Latín, del latín, coño. Por lo menos, alguien inteligente aquí. Es una palabra latín y significa seize the day, como que aprovecha el momento al máximo. ¿Qué significa? Seize the day, aprovecha tu día. Yo hablo bien inglés. Yo me saqué a Hans Sivin también. Hans Sivin. ¿Qué significa Hans Sivin? ¿Qué significa Hans Sivin? Significa. Ok, ok, ok. Significa aprovecha tu día al máximo. Aprovecha tu momento al máximo, ¿me entiendes? Y de ahí, pues, sacamos ese concepto. Hice siete videos y siete canciones. Y aprovechaste tu día al máximo. Y aproveché el álbum al máximo, le metimos. Y después de eso siguieron saliendo canciones, si ya quisiera. Y todos los años, gracias a Dios, he podido pegar canciones. En el año pasado fue Jeans, Ponte pa' mí. Después, Pam, con Daddy Yankee, Loco. Yo soy... Tranquil, es que esa es la que quiero que cantes aquí. Todos esos temas. Porque esa canción me pone... Yo no sé qué tiene esa canción, me pone contento. ¿Sí me entiendes? Tú nunca has escuchado una canción que estás en tu casa y empiezas a vestirte. Y como que empiezas a moverte solo en el espejo. Tiras así. Te sientes coqueto. Me dolió esto un poquito. Pero esa canción... Es más, tírala, tírala. Aprovecha ahora, tírala, brother. Todo el mundo aplaudiendo. Pero en tiempo, en tiempo. No se vayan de tiempo que me voy. Después soy yo fuera de tiempo. Yo soy loco cuando lo muevo así. ¿Qué? Duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí. Que te quiero sentir. Sabes que más muero por ti. Y que tú te mueres. Así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo muevo así. Duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí. Que te quiero sentir. Si lo mueve, ponte con... ¿Entiendes? Si me voy, regreso breve. Eso es de miércoles. Yo no puedo cantar. Yo no puedo cantar. Este cabrón está loco. Este cabrón está loco. Este cabrón está loco. Oye, ¿qué hacemos ahora, cabrón? Hicimos de todo, cabrón. Ya cantamos. Ahora yo voy a dirigir la entrevista. Bueno, ni que ya, ni que ya, hombre. Sí, me va a hacer una... No, pero me pasó. Entrevité a gente que... Yo le hacía preguntas y yo le decía, cuéntame, ¿cuáles fueron tus influencias en la música? Y me decían, cuéntame, ¿cuáles fueron las tuyas? Y yo me quedé como que... Las de él son más impresionantes porque él está desde el principio, ¿me entiendes? De cuando empezó toda la jodienda. Entonces, imagínate. Sí, como MySpace. Pero otro fósil. Pero él estaba antes que existiera. Como esta persona, yo le estoy haciendo una entrevista y la pregunta que le hago, la contestación es, ¿cuál es la mía? Yo digo, este tipo, eso es psicología, la psicología. Un aplauso para la psicología. Un aplauso para la psicología. Chile, papi, la verdad, ya me hablaste de tu faceta, de tu proceso de cantante, de convertirte en un rockstar, porque para mí tú eres un rockstar. Tú eres el verdadero rockstar, de verdad. Pero háblame de tu faceta de productor. O sea, tú estabas escribiendo música. Yo sé que tú escribiste el tema, tuviste que ver en el tema de Downtown. Downtown, sí, yo lo escribí, ese lo escribí completo. A mí me gusta cuando nace Downtown. O sea, he escrito muchos temas. Mucho, mucho, mucho. ¿Cuándo fue que empezaste a escribir este...? Porque tuviste un tiempo que estabas dedicándote full a tu carrera. Exacto. Y de momento te vi como que te fuiste para lo de compositor y te aguantaste un poco en tu carrera. Sí, porque yo siento que las... Te estabas dejando Chavo con cojones. Sí, sí, sí. No, y las carreras suben y bajan y estaba en un momento que, pues, saqué temas y eso y nos estaban como que pegándose. Normal, que nos pasa a todos. Normal, nos pasa a todos. Y yo dije, eso les pasa a todos los cantantes. El que te diga que siempre pega un tema es un embuste. Y hay artistas que no se les ha caído la cosa porque están en una buena racha, pero en algún momento va a llegar. Es que es normal. O sea, hay fenómenos grandes, que para no mencionar nombres, que ahora mismo no están pegados. Son fenómenos que tuvieron 20 años pegados. Es normal. Normal. Es parte de la música. Si no hay gente que tiene más suerte que otros, hay gente que son más talentosos que otros. Es por temporada. Tú puedes estar frío y de momento estás caliente, ¿me entiendes? Empiezas a sacar temas y se empiezan a pegar. Después llega un momento de todo lo que sube. Sí, el ojo está en otro lado. Lo que yo siempre digo, el ojo está enfocado en otro lado y te toca coger la cámara y decir, hey, estoy aquí. Exacto. Y con eso tú lo haces, con buena música. Exacto. Y me puse, para ese tiempo me puse a escribir. Dije, para el carajo, vamos a hacer un montón de canciones por ir para abajo. Y empecé a escribir. Y te llegaron un chequecito duro. Muy bueno, muy bueno. Por escribir. Sí, por escribir llegan buenos cheques. ¿Te llegaron mejores cheques por escribir que por la música o es relativo? Yo creo que combinado por mis canciones y por lo que he escrito, pues me llegan buenos cheques de regalías y eso. Sí. Ahora, pues que he tenido canciones mías que han sido más grandes en la radio y en todos lados, pues se combinan con las que he escrito y pum. ¿Y qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste cuando te llegaron los cheques? Los cheques, yo en verdad, pues tú. ¿Qué fue lo primero que compraste cuando te llegó tu chelito? Yo le compré la casa a mí, eso fue lo primero que compré. Le compré una casa a mi madre en Orlando y nada, lo más importante para mí siempre fue como que. Tu mamá es un personaje duro. Sí, mi mamá está. Es a fuego, es alegre. Es alegre, es bien loca. ¿Siempre te apoyó en la música? Sí, siempre me apoyó y lo que yo quiera hacer me apoya. Oye, mamá, me quiero fumar un Philly, dale. Fúmatelo allá atrás, mijo. Ellas me apoyan todos. Allá está el balcón, dale. Normal, normal. Tengo monchi. Para que te lo fume en otro lado mío, fúmatelo aquí. Sí, fúmatelo ahí. Tranquilo. Tienes monchi, vas a hacer un sancochito ahora, dale. No, pero espérate, espérate, un aplauso para mí. Eso es sancocho con Philly, es una combinación mortal. Mortal, eso es para dormirte al rato. Para que no salga. Para que no salga de la casa. Ella hace todo para que no salga. Me quedo ahí con ella todo el día viendo películas. ¿Y tu papá? Mi papá nunca he tenido. Yo conocí a mi papá como a los 14 años y no fue como que. ¿No fue lo que esperaba o qué? Sí, no, como que cuando lo conocí, no, 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 era como que, no sé, él estaba como que tratando de educarme y yo, este cabrón yo ni lo conozco. ¿Entiendes? Cuando un tipo tú lo conoces a los 14 años y te está tratando de decir qué hacer, yo me quedé como que. Ahora mismo. Ahora mismo, en serio. Yo entiendo, yo entiendo. Y nunca le volví a hablar de nuevo, lo vi. Lo dejé ahí. Quédate ahí, olvídate de eso. Pero no tienes resentimiento con él, o sea. No, no tengo resentimiento, pero yo aprendí a perdonar. No quiere que te mande. Pero no quiero que me manden. Y tengo hermanitos porque él tuvo otro hijo y todo, pero como que no, la relación nunca estuvo. Yo siento que es muy importante de chamaquito que tengas esa relación con tu mamá o con tu papá, pero ya a los 14 años como que no es lo mismo. Ya a los 14 como que, en serio, padre. Como que era como que. En serio. Cabrón, nunca me he visto un carajo y ahora me quedé. No, pero por lo menos lo conociste. Lo conocí. Hay gente que no han conocido a sus papás. Sí, yo lo quería conocer y era como que. Pero para mí, mi madre. ¿Se parece a ti? Se parece a mí un poco, sí. Yo me parezco a él un poco. ¿Se parece? Un poquito, sí. Cuando lo vi, yo dije, diablo, la misma nariz. Este cabrón. Culpa tuya, cabrón. Culpa tuya. Esta es tu culpa, cabrón. Esta nariz es por tu culpa. Este hombre está bojo, hombre. La saluda al papá. Si está viendo el show, salúame un aplauso al papá. No, pero yo no tengo en contra de él nada. Lo único que fue, mi infancia fue, como la tuya también, que fue dura. Yo llegué a Puerto Rico porque mi papá abusaba de mi mamá. Y entonces ella estaba como que tratando de irse. Y terminamos en Puerto Rico porque mi abuela, pues, yo vengo de... Yo nací en Conérico. Tú naciste en Nueva York, ¿verdad, también? Sí, en Boston. En Boston. Yo nací en Conérico. Y después, muy mal, y se mudaba a Puerto Rico corriendo después la violencia y qué sé yo qué. ¿A qué edad tú te mudaste para Puerto Rico? Recién nací. Un año yo tenía un bebé. Si tú ni sabías lo que estaba pasando. No. Y yo... Pero vivimos en un chéter como Hacho. Yo viví, yo me acuerdo, ya yo me recordaba. Yo tenía como hasta cuatro años. Vivimos en un sitio, en un refugio de chamaquitos. Y yo... Mi mamá nos traía fuera de broma. Por eso yo soy así súper tranquilo y me llevo con todo el mundo y soy bien humilde porque fue... Yo me acuerdo que traían bolsas de basura llenas de ropa de iglesia y nosotros cogíamos. Y para mí eso era como que, diablo, tengo la copa más cabrona. En Estados Unidos, aquí, no sé si todavía, pero hay un sitio que se llama Salvation Army. Y la gente donaba ropa y lo llevaba para un callejóncito en la parte de atrás como para entregarlo a Salvation Army. Yo iba ahí y buscaba ropita para ponerme porque nosotros también no teníamos ni para comer acá. Tuviste mi historia. Yo me metía a la parte de atrás de Don Quindona y las donitas que botaban, que las te ponía en una bolsa, esas donas yo las llevaba donde mi hermana para comer. O sea, aquí en Estados Unidos la gente piensa que como estamos en Estados Unidos no hay pobreza, pero sí hay pobreza. Y obviamente en los barrios donde nosotros nos criamos, ¿me entiendes? Pues no, es similar, ¿me entiendes? Yo hasta los cuatro años viví en un charter, después en casa de mi abuela, después tú sabes que, no sé, eso sí está aquí también, sección 8, section 8. Claro. Que te dan una casa y nos dieron... El gobierno te da una casa y lo que tienes que pagar es el mínimo. Exacto. Y ahí pues vivimos en una casa en Aguadilla, estuvimos ahí. Te decían, escoge la casa que tú quieras que esté en sección 8, tú feliz. Tú vas a ayudar a tu papá y todo. Mira papi, aquí hay uno, chévere. Este paga 800 y lo que tenemos que pagar son 200. Vista al mar. Vista al mar. Pero cuando tú llegabas ahí, había un maleanteo. Un maleanteo, cabrón. Yo vivía en un barrio que se llama Villalinda, en Aguadilla, pero en realidad ahí... De linda no tenía nada, pero tenía los mejores... Ahí tuve los mejores recuerdos, mis panas de infancia y era como que... Era lo más cabrón, mi primera bicicleta, que me la regaló mi mejor amigo, que en paz descanse, Gaby. Él vio que nosotros éramos tan pobres, él cogió una bicicleta y la armó, la cogió del zapacón y le fue comprando goma, cajabolas y todo, y la pintó y me la regaló. Me dijo, toma tu bicicleta. Un aplauso para ti. Fue mi primera bicicleta. Eso está cabrón. Por eso no me olvido de él, que en paz descanse para mí, ese fue como que mi mejor amigo. Mi primera bicicleta. Yo, diablo, bicicleta. Tengo bicicleta, cabrones, ¿qué pasó? ¿Sabes que mi papá? Mi papá es carpintero. Y él me estaba haciendo una... Yo quería ser policía y pistolero. Quería hacer todo lo que tenía que ver con una pistola desde Chamaquitos. Entonces, mi papá me hizo una pistola de madera, llevaba como tres horas trabajando, el tipo haciendo la pistola de madera, raspando, lijándola, haciéndole el hueco y todo. Y el vecino de arriba vio eso, se fue para la tienda y me compró una pistola de... Y tu padre es cabronado con el... Tu padre lo quería matar al tipo. Mi papá me mira así con la pistola, y yo lo miro a él y hago, y cojo la otra pistola y le hago... ¡Pam! ¡Dame tuyo, papá! Si no sabías lo que venía, viste. ¡Dame el tuyo, papá! No, 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 para nada. Eso es normal. Eso son cosas... Eso son anécdotas de barrio. Un aplauso para el barrio. Hay historias bonitas en el barrio. La gente vio en El Ganador y en mi historia las cosas malas, pero hay cosas... Hay muchas cosas bonitas en el barrio. Muchas cosas bonitas. Muchas cosas bonitas que pasan. Muchas cosas. Y en verdad en el barrio, si tú no estás metido en problemas, tampoco te metes en problemas, ¿me entiendes? La misma gente del barrio te cuida siempre y todo. ¿A veces? Bueno, a veces sin querer. Llegan, llegan, llegan. A veces los problemas llegan sin querer. Miraste a una mujer que no tenía que mirar. Sí. O ella te miró en un momento donde tú te tenías que mirar. Eso sí. O estaba en el medio de un revulú que no tenía que estar. Como yo vivía hasta los 14 años, no llegué a ser... ¿Me entiendes? Yo era un chamaquito para los del barrio todavía, ¿me entiendes? Sí, estabas bien. Eso estaba cubierto. No, no, pero fíjate, yo cuando chamaquito tuve... Yo me acuerdo una vez que había un asalto. Un asalto así. Y yo tenía como 11 años. 11 años tenía, me acuerdo, que el tipo viene... Esto es un asalto, dame todo. Y el tipo alza la mano así, que está al lado mío, y viene y dice... Niki, tranquilo, papi, no te preocupes, que yo brego con esto. Niki. Estaba en casa viéndolo ya en las noticias. Estaba en casa ya acostado viendo la noticia a ver si veía el atraco ya. Yo nunca viví en un atraco ni nada. Yo veía, a ver, yo los veía en la cancha allí que vendían drogas, pero para mí... Digo, porque por eso en el campo allá eso no pasa. No, pero el campo era más tranquilo. No, 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 ahora es diferente. Ahora ya está el garete, está todo el garete. Obviamente es como todo, pero nada. Papi, para seguir, porque es que si sigo aquí, hablábamos los dos y no terminamos esto. Y créeme que yo creo que esta entrevista va a ser una de las mejores, porque no lo dudo, no lo dudo que la gente se va a volver loco con esta entrevista. O sea, tu faceta de compositor, obviamente para ti en ese momento fue el mejor negocio. Y luego viene otra vez la ráfaga de palos que empiezas a sacar, que es Pan, este... Jeans. Jeans. Ponte pa' mí. Ponte pa' mí. Todos los temas que sacaste por ahí, loco. El proyecto... Porfa, porfa, porfa. Porfa, que rompiste la maniguita en Porfa, yo estoy en el remix. Están en el remix, porfa, este... ¿Qué más ha salido, Hacho? Salieron un montón. Los Avengers, el proyecto de los Avengers. Los Avengers. El cuaderno, Guisar, Bellakita, todos esos temas. ¿Tú salen en cuaderno? Sí, claro. A mí me gustó mucho también el tema... ¿Qué más puede? ¿Qué más puede? Sigo aquí pensando en qué... Duro, rompiste. A mí me encanta ese tema también. Yo me acuerdo que en esos remix la gente se molestaba. Si se sacaban el verso tuyo, o sea, la gente escribía, no saques el verso de Jakey, le da lo original. ¡Era lo original! No, ese verso rompió. Ese verso yo lo canto, Hacho, y la gente lo grita. Ese verso estuvo cabrón, ¿no? Y el tema... Y era como que... Como que el principio también de la carrera de Sech, también que hicimos muchas colaboraciones. Y fuiste de los primeros que pegaste tema con Sech. Sí. Yo empecé a grabar con él desde antes que la gente lo conociera acá. Pues yo lo escuché en Panamá por Flow. Y Flow me... Ah, tú hiciste algo con él, este... Sí, Tu Pollo se llamaba. Tu Pollo, que fue el primer tema... El primer tema de él, que de esto lo hice con... Flow me lo presentó y yo escuchaba las canciones y yo dije, Diablo, qué talento tiene este gordo. Yo sabía que era otra cosa. Uno lo siente, ¿verdad? Uno dice... Sí, uno sabe cuando alguien es un fenómeno. Uno dice, Diablo, yo dije... Por eso siempre les tiro por DM para firmarlo, pero casi siempre están firmando. No, pero yo soy negociante, yo soy negociante. Claro. Soy negociante. Y de ahí empezamos a hacer un montón de canciones. Y yo hice, ¿qué más puede? Hicimos Miss Lonely, hicimos Tu Pollo, hicimos después el proyecto de los Avengers. Y por y para abajo. Chile, hay una parte del show donde me gusta verle los DM a los artistas. ¿Trajiste tu teléfono? El pana se ríen. Lo traje. Es la parte de los... ¿Qué es esto? ¿De qué es esto? Vamos a leer. Papacito rico, quiero que con... Esa nariz me huelas completa. Quiero montarme en esa Range Rover negra y que me pongas a manejar. No, en serio, no tírenle nada. ¿Eras en serio? Ah, ¿es en serio que dijeron eso? Eso se lo mandaste a hacer, cabrón, obligado. No, 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 en serio, en serio, en serio. Faltan dos más. No, dos más, dos más. Pero es el request, es el request. Tranquilo, tú no has contestado eso. No, yo no he contestado. Tranquilo, no pasa nada. Qué clase, cabrón. Espérate, hombre. Vamos a ver. Pero abre, cabrón, cualquiera. Justin, ¿estás en Medellín? Negativo. Esa la abrí porque tú querías. Yo quiero abrir otra. Vamos a ver, vamos a ver. Diablo, eso fue un mensaje de Biblia. No, pero ya esto es un desahogo. Eso no lo voy a decir. Eso es personal. Esta vamos a abrirla, esta vamos a darle. Y vamos a hacerlo, vamos a hacer esto. Dice, hola, bro, ¿cómo andas? Quería ver qué posibilidades hay de que me mandes un saludo a mi novia que quiero pedirle matrimonio. Y sos su artista favorito. Ojalá veas este mensaje y me puedas ayudar con pedirle matrimonio desde ya. Muchas gracias, saludo. Vamos a hacérselo junto. Vamos a darle. Aceptar. Aceptar. Boom. ¿Entiendes? ¿Y qué es lo que quieres? Un saludo normal. Hola, bro, ¿cómo andas? Quiero ver qué posibilidades de que le mandes un saludo a mi novia. No puso cómo se llama, pero saludo a mi novia que quiere pedirle matrimonio. La novia de mano. Vamos a ver el novia. La novia de mano. Pero vamos a ver si la novia está aquí. Ya no, ni taggea la novia, pero venga, cabrón. Por eso es que no se quiere casar contigo. Mano. No la tiene ni una foto del internet. No tiene ni una foto, brother. Está bien, pero vamos a hacer un video. Olvídate de eso. Nosotros somos responsables. La novia de mano. O a lo mejor la quiere enamorarle. Ella no está enamorada de él. Puede ser eso. Vamos allá. Una, dos y tres. Hola. Este video es para la novia de mano. Para la novia de mano. De parte de Nicky Jamme y Justin Kille. Estamos aquí. Estamos aquí. Cásate con él, buena gente. Cásate con el equipo. Y te va a publicar, te lo prometemos. Te va a publicar algún día, te lo prometemos. Nena, bendiciones, ¿ok? Que se casen, felices. Ese estuvo duro, ese estuvo duro. Estuvo duro, estuvo duro. Ahí está. Que lo que le dé. Ya lo se jodió porque ese nada más lo puede ver una vez y se le va a borrar. Es de lo que lo va. ¿La hacemos otro? La hacemos. Vamos a hacerle uno que se pueda quedar. Yo creo que tiene que ser en video. Aquí y después se lo mandamos. Así va. Una, dos y tres. La misma musiquita de porno, todo igual. Mira, el otro video lo pudiste ver una vez, pues te vamos a hacer. Este video lo puedes volver a ver de nuevo. Te lo puedes volver a ver. Manu, saludo a ti y a tu novia que se casen pronto y publica la cabrón. Publica a tu mujer, coño. A la novia de Manu, mira, cásate con el tipo. El tipo de verdad te quiere. Él te quiere. Porque para escribirle a un cantante y decirle, y no consiguió un cantante. Consiguió dos cantantes. Dos cantantes. ¿Me entiendes? De parte de Nicky Jam, Justin Kille, cásate. Ahora vamos a hacerle un truco para vernos más bonitos. Voy a tener un filtro. Lo que yo hago es... El filtro es el de París. Es bien bueno ese. París no falla. Y ese filtro, cabrón. Ven acá. ¿Qué viene? Álbum nuevo, gira. Dime todo lo que viene, papi. Álbum nuevo. Ahora tengo un álbum nuevo que estoy trabajando. Estoy haciendo un proyectito con Sky también que estamos haciendo. Y estoy trabajando mi álbum también. ¿Ya tiene nombre el álbum o todavía no? No, no tengo nombre el álbum. Tengo las canciones ya. Tengo casi todas las canciones. Yo nunca tengo el nombre del álbum. Es lo último que le pongo. No sé qué ponerle. Yo hago lo mismo también porque yo me dejo llevar por la... La verdad es que me da vaguería. No me dan ganas de buscar un nombre. Es que es difícil. La gente piensa que ponerle un álbum... Uno quiere que haga sentido. Y las últimas obras... Hay gente que trabaja el álbum desde el principio con un concepto. Exacto. Y le va muy bien. Como hay gente que lo hace, no le va tan bien. Yo no... Yo no... Yo no... Que puta inteligencia la vida. Yo casi nunca... Los EP los trabajo a veces con un concepto, pero los discos como que dejo fluir lo que me salga y... ¿Tú eres más de sencillo o de álbum? A mí me gusta más lo sencillo. A mí también me gusta lo sencillo. Me gusta sacar sencillo y después juntarlo y poner un par de temas nuevos y sacarle el álbum. El álbum tiene muchos elementos y el álbum como que se tarda mucho en tener la perfección que tú quieres. Hay gente que son más de álbum. Por ejemplo, una canción, tú te puedes... Tú te destacas en la canción, tú te aseguras de que un gi es un palo y ya estás contento. Un álbum son muchas canciones, muchos estilos diferentes. Es duro, es duro. Y lo que pasa también es que a veces uno suelta un álbum y como que se pierde. Como que hay tanta música saliendo ahora mismo. Se pierden muchas canciones también. Se pierden demasiadas muchas canciones. ¿Y gira? Pues gira ahora por Estados Unidos. Voy a empezar a hacer una girita por Estados Unidos. Voy a anunciar como siete o ocho fechas primero. Y después de eso, pues, si Dios permite, anunciamos una un poco más grande. Y vamos a estar por Europa. Ya tengo la gira de Europa montada para el verano. Que tú sabes que a mí me encanta. A ti también. Tú siempre estás por Europa, giras con cojones por allá. Me fascina estar por allá. Me gusta. El público es increíble. Y solamente ver a esa gente de Europa, darle ese cariño a los latinos, uno se siente... Yo me siento importante. No, yo también. Me siento grande. Cuando yo estoy en una tarima, por ejemplo, en Suiza o en Francia o en Israel y está todo el mundo gritando y uno dice, si esta gente supieran del barrio que yo vengo. Exacto. Si esta gente supieran de donde salimos nosotros, nos amarían hasta más. Y yo voy a ir para unos países que nunca he ido. Todos lo hemos olido, pero yo no he ido a Polonesia, creo que se llama. Polonicia. Polinesia. Polonia, Polonia. O la isla. No, Polonia, Polonia. Voy pa' Polonia. Por primera vez, pa' mí es como que... Polonia? Polonia. Sí, pa' Polonia. Yo no sé decirle en inglés, en español no sé. Este también. Polonia, are you going to Poland? You going to Poland right now? Wow. Oh my God. Polonia? Oh my God, you're so cool. You are so cool, Justin. Visitar esos países, como tú dices, como que uno... Yo me pongo contento. Yo fui a Amsterdam también y yo dije, wow, Amsterdam. Mi sitio favorito. Amsterdam. Lo vi a Nicky en Amsterdam en la calle Roja. ¿Qué pute lo eres? ¿Qué pute lo eres? En un cristal veo una góndola y veo a un tipo así. Y yo, Nicky Jam, te estás vendiendo aquí en... No, mentira. Yo iba a decir... El prostituto, el prostituto. En el distrito rojo. Ay, Dios mío. Qué pute, cabrón, verdad. Este, Justin, ya deja de estar jodiendo. Ya, vamos a poner no sé. Están diciendo que yo me estoy vendiendo por allá en Amsterdam. Papi, quiero darte las gracias por venir al programa. Quiero darte las gracias por uno de los mejores shows que yo he hecho. Y mira que yo grababa muchos íconos. Y de verdad, papi, el vibe tuyo es increíble. La humildad que tú tienes, el humor que tú tienes, la manera de bregar con las cosas, saber que tú vienes de abajo y lo tomas todo como un vacilón. Yo me identifico mucho contigo y te digo, papi, el cielo es el límite. Te quiero ver más alto cada día más, papi. Yo te bendito. Yo lo amo este cabrón. Yo quiero ver. The Rockstar Show, J. Kiddes. ¡Gracias! Gracias por ver el video.